La noticia del día es cortesía de Panificador Atávora, pan con sabor a Honduras. El cambio climático en los últimos años ha venido a afectar la agricultura en la reducción o pérdida de cosechas, reducción en fuentes de agua. En nuestro departamento, la cosecha de maíz bajó considerablemente. Muy preocupados con este tema específicamente de maíz, con una pérdida al día de ayer del 41% a nivel nacional y específicamente en la zona del Paraíso, con una pérdida de un 66% de maíz en todas las zonas productivas, específicamente lo que corresponde al Valle de Jamastrán y el Altiplano. Venimos a presentarnos, a dar la cara a los productores en solidaridad con este tema y este impacto de pérdidas y también a generar la noticia de esa esperanza y ese sueño que han tenido durante los últimos 30 años y con esta frustración de que ya estaba un contrato de riego para el Valle de Jamastrán. Sí, a hacerle la conciencia, hablamos de forma dura, de forma directa con el sector productivo, que este es un problema paliativo de infraestructura. El problema es que tenemos que hacer un compromiso con todos los sectores productivos del país para regenerar o cuidar esas fábricas de agua que se llaman cuencas, microcuencas, zonas de recarga, con el tema de reforestación, utilizando modelos agroforestales para que esa agua no la podamos perder en años venideros. Una de las soluciones para nuestro departamento sería la construcción del proyecto de riego de Valle de Jamastrán. El ministro de la SAC manifiesta que en septiembre inicia el tan anhelado proyecto de irrigación. Darles la noticia que comenzamos lo que es la parte de ejecución del proyecto que no hemos parado con la parte administrativa y legal. Ahora vamos a la etapa de ejecución que vamos a arrancar la segunda semana de septiembre. Es un compromiso del presidente de la República, es un compromiso personal mío ante los productores de dejarles instalado este sistema de riego por goteo para el beneficio y que no vuelva a pasar un tema de esta índole y de este impacto económico para el sector productivo, específicamente del paraíso. Con imágenes de Henry Sosa, Carlos Garmendia, Televisión Oriental. La noticia del día es cortesía de Panificadora Tábora, pan con sabor a Honduras.